Especialistas en derecho constitucional afirman que la propuesta de la dictadura de Daniel Ortega de instaurar la pena de cadena perpetua a quienes cometan crímenes de odio, incumpliría con los tratados internacionales de los que Nicaragua es firmante y que no resolvería la violencia generalizada, más bien constituye un tema peligroso y desafortunado ante la crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril de 2018. El abogado Gabriel Álvarez, experto en derecho constitucional, dijo a Artículo 66 que la iniciativa implica una reforma parcial a la Constitución, que requiere de dos legislaturas. A través de un comunicado, la Iglesia San Jerónimo en Masaya hizo oficial la cancelación de las fiestas patronales en honor a Tatachombo. Las autoridades eclesiásticas manifestaron que la decisión se debe al peligro de contagio por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, la alcaldía de la ciudad montará su propia celebración y ya iniciaron con una serie de actividades. La vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, arremetió contra las organizaciones feministas, llamándolas las disfrazadas, y las acusó de promover crímenes mediante el aborto desde las antiguas comisarías de la mujer. La activista y defensora de los derechos humanos de la mujer, María Teresa Blandón, dijo que la vocera gubernamental es antifeminista y que ya había intentado formar su propio movimiento para manipularlo a su antojo. El representante legal de Canal 12 introdujo un escrito de oposición para impugnar el embargo que la Dirección General de Ingresos mantiene contra la televisora. El defensor calificó de arbitrario e ilegal este embargo por más de 21 millones de Córdobas por un reparo fiscal. Luego de 48 horas detenidos de manera ilegal, las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial en Managua presentaron al preso político Dani García y al ciudadano William Caldera Navarrete de la ciudad de Masaya, y los acusó de tráfico de explosivos, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas. Los familiares de ambos detenidos desmienten los señalamientos por parte de la justicia orteguista y afirman que ambos fueron sacados de sus casas de forma ilegal y ahora les están imponiendo delitos comunes.